Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a otro video. En este lindo día quiero compartir con ustedes un viajecito que hicimos a el jardín de Nena Michelle. Nos tomamos un tiempo para ir para allá. En esta ocasión nos acompañó María Esparza y pues queremos compartir con ustedes el bello jardín que tiene Araceli. Y yo sé que muchos de ustedes ya conocen su jardín. Ella tiene unos cactus impresionantes. Siempre lo he dicho cada que lo he visto en pantalla. Pero estar ahí y verlos en persona fue wow. De otro mundo. Realmente ella tiene unos cactus bien bien hermosos. Este gigantes. La verdad están súper súper grandes. Ya les vamos a estar mostrando. Y bueno en esta ocasión no grabé yo. Grabó mi esposo. Él va este. ¿Cómo se llama? Explicándoles algunas cositas que a él le interesaron. Y pues mostrándoles ahí. Yo voy a estar narrando parte del video ya que había. ¿Cómo se llama? Estábamos muy emocionados. Estamos platicando y todo. Entonces quiero enseñarles yo y voy a ir narrando. ¿Ok? Este realmente es una persona muy hermosa. Los que no han visitado su canal. Los invito a visitar el canal de Araceli. Su canal se llama El Jardín de Nena Michelle. Y tiene unos cactus hermosos. Todas sus plantas. Tiene todo tipo de plantas. Pero los cactus. Oh wow. Eso sí que siempre desde que yo he visto su canal. Es algo que me ha encantado. Tiene muchas macetas muy bonitas. Bueno. Bueno. Ya van a ver ustedes. Y espero que se queden a acompañarme en este pequeño viajecito que hicimos. Música 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 pero aquí estamos visitando la visitando su bello jardín está precioso todos los detalles que tiene tan hermosos y vamos a dar un pequeño recorrido aquí para mostrarles todo todo mi esposo está enamorado de las fuentes estas que tiene con pescaditos a ver si a ver si me hace una a mí también qué dices y aquí tenemos la dueña de este jardín tan bello un poco para acá porque se mira este aquí estamos visitándola que nos dejó venir a conocerla y a ver su hermoso jardín a ver sus bellezas que tiene miren bien bonito que tiene ella aquí y de muchas plantas diferentes mucha variedad está hermoso guau y hace otro brazo que ya lleva allá otro árbol y de ahí va a empezar a besar más sí 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 y me dijo y estos como crecieron los hijos Sí, eso es lo que pasa, que una vez, bueno, mi hijo va a quitar las manteoritas. Chiquitas, porque es uno que está aquí cortado. Era un pedacito que le matieron hijos. Con su tiempo ahí nomás, lo hay tirado y se empezaron a crecer así. Sí, está bonito. Sí, porque parece como culebras. Sí. Sí, pero por eso se hizo así, porque nomás lo tenía ya. A mis plantas fue como mi hermano. Y yo te dije, mis cartas estaban todos. Yo me gustaban y se miraban de la pierna que estaban ahí tirados. Y apenas me puse a andar con él, mamá. A regalarlo. Pero ay, no, si es una nota. Sí, es que cuando pasa unas cosas a veces no. Que esto es el otro y no me alcanza mucho. Este también, este de ahí me lo regalaron en ese lugar. Pero este era el único. No sé qué flor me va a ventar. Ojalá sea una diferente a los que tenéis. ¿No tienes? Sí, ¿ya me lo mandó? Esta es la flor rosita. Este no sé qué es flor, vaya a ser. Este también es el único pedacito que me dieron. Ay, gracias. Estos son los de los perichitos que me van a regalar. Ay, ¿sabes cuánto? Bueno, mi esposo aquí es el que estaba grabando. Este es el que andaba recorriendo todo con la cámara. Que él estaba bien, bien a gusto y bien impresionado con este jardín de Araceli. Y pues aquí estaba él admirando todas sus plantas, sus macetas. Le encantaron mucho. Y miren cuánta, cuánta variedad tiene de macetas y de plantas hermosas. Todo esto, este, dice ella que a ella le encanta esta área. Esta es su área preferida. Y pues la verdad, estaba muy hermoso este lado. Tiene mucha variedad. La verdad, estaba hermoso. Miren, me encantó este pescado tan bonito. Esa muñequita que parece el pelo largo. Le gustan mucho esos patitos. También los caracoles. Bueno, tiene muchas, muchas figuritas de macetas. Y pues aquí, este, tiene esos. Ahí es donde empezó la sección de los cactus. Esta área también está hermosa con esta sección de cactus que está aquí. Y esta la acaba de hacer también hace poco. Esta área donde puso todos sus cactus de este lado. Y este, se perdió esa flor que miran ahí. Estaba súper grande y se la perdió. Ya cuando salió ya había florecido. Y miren, ay, qué hermoso. Yo estos siempre los he visto en su canal. Pero, en persona, esto es cosa de otro mundo. Están bellísimos. Están los colores que tienen. Están grandes. Bueno, tienen que estar ahí para admirar toda esta belleza de cactus que ella tiene. La verdad. Quedamos muy impresionados. Ella me mandó de este cactus de atrás. Del diamero arriba. Me mandó y florea hermoso. Una flor blanca con rosado. Y miren todos los cactus que ella tiene de diferentes. Muy bellos. Me gusta como los tiene macetas diferentes. En tamaños diferentes. En las macetas de barro. Esa sección realmente me encantó. Como se ve. Tiene muchísimos, muchísimos cactus. Estos son de los que están pequeños y medianos. Y en esta otra sección tiene otros ya más grandes. Como este que está aquí. Que nos quedamos con la boca abierta. Porque es un cactus grandísimo. Está súper, súper alto. Está bellísimo. Y miren cómo se sostiene con solamente uno. Y ya después vienen los bracitos por la parte de arriba. Realmente fue impresionante mirar eso. También esta. Este creo es una euphorbia. Y también está súper grande. Wow, it's nice. Aquí está una carretilla así. Más o menos viejita. Bonita hasta allí. Miren qué bonita carretilla. Wow, it's nice. Diferentes ángulos. Miren esta fuente está espectacular. La hicieron con una tina. Está hecha con una tina de. Que usan para darle comer a los caballitos. Pero la verdad está bien creativa. El esposo de nena se la hizo. Y la verdad quedó bien perrona. Espectacular la verdad. Tiene pescados bien grandes. Ahí están listos para echarlos al sartén. Listos. Listísimos para echarlos al sartén. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Y nada más de su alrededor tiene sus nopalitos. Y sus. No sé qué sean. Agaves. No sé qué sean mis cosas que son. Pero. Bueno. Aquí tiene más plantitas. Tiene más cactus. Ajá. Ahí queda. Nada más. Sí. Y yo se la digo. Ahora también. Mira. Esos pedacitos que yo les dije. Me metí a un. Aquí están unos periquitos. ¿Por aquí se oye? Este. Por ahí anda. Mira. No los veo. Pero. Por ahí anda andar. Mira. Estos son dos diferentes. Y aquí tiene más plantas. No. No tengo. No tengo. No tengo. Un arreglito. Un arreglito. Un arreglito. Un arreglito. Un arreglito. Mira. Este. 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 Tiene, pienso que todas esas propagaciones, yo pienso. Como todas esas propagan por hoja, ¿verdad? No sé los nombres, mi esposa es la que sabe, pero como me puso a grabar, tengo que echarle ganas, si no me corre la patrona. Y luego se me pone pesada y pues para bajarla ahora sí que, para qué quieren. Ahí está, miren, qué bonita. Miren, se me hace que estas son las que tiene de venta, se me hace. Todas estas tienen que tiene de venta, ya tiene cartas ahí adentro. Tienen todos estos que están de venta, creo que están de venta porque tienen macetas de venta aquí. Como las compras en la tienda. Miren, esto es todo lo que ya tienen. Bien bonitas. Bueno, ahorita vamos a enfocar, yo no sé grabar para que no piensen que, ay, este es perrón. Si fuera perrón, yo estuviera trabajando en la tele, de reportero o algo. Bueno, seguimos aquí grabando y aquí tiene otras plantitas bonitas. Una mesita yo creo que donde trabaja aquí, hace sus arbolitos. Y aquí tiene otra puente, por aquí tiene otra puente, miren. Esta puentecita, los puestos tan chiquitos. Miren, miren, miren. Aquí está la puente. Allá en la puente hay un chorrito, ese grandote, ese chiquito. Miren. Agaves, yo no sé qué son esos. Miren, qué bonitos. Ay, amor. Ahí está la niña florinda. La del chavo. Miren esta flor blanca. Miren, aquí hay macetas de. Miren, aquí hay macetas de ranitas. Miren, miren, qué bonito este nopal. Yo no sé si sea el abuelo, no sé cómo le llamen. Esta es una cebolla. Aquí tenemos más cactus. Miren, todos los cactus. Miren, este nopal grande, miren. 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 Miren qué grande aún está. Miren. Vamos a poner desde lejos. Miren. Miren qué de plantas hay aquí. Miren este nopal que les voy a mostrar. Miren. Miren desde dónde empiezan, miren. 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 No hay nada que no... No, ahí sí tienes que cortar todos los ojos, cortar todos los ojos, cortar todos los ojos, bien controlado, ah... Mira, así se pone como el león. Es como una... pero no se llena de... se llena mucho de... da mucho de... El árbol es un poquito más fuerte, así como... amaracado... Pero ahí esta se parece... No, pero no es... La hoja es más gruesa, es más gruesa, es más gruesa, y gruesa, y no, esta es la hoja, o sea... Es como una mezcla... ¿Y esta es una hoja? Sí, esta es una hoja, pero es una hoja, se llama hoja, ¿Qué hay? Miren esta jirita... Mira nomás... Hermosa esa silla... Preciosa... de estas las quiero hacer una despuesa, pero primero me tengo que encontrar la silla miren, perdón que mueva la cámara de esta manera pero miren todas las macetas que tiene que bonitas, bien acomodaditas, este lugar me gustó, me encantó porque tiene todo bien organizado las que son de terracota en un lado miren, que bonitas que bonitas, miren terracota, todas estas y hay una sección donde hay pocas, bueno más o menos tiene barro también, miren nomás estas que están acá debajo, aquí están un poquito revueltas pero tiene todas estas de barro bien bonitas las macetas miren, miren todas esas de barro, puro barro miren, que bonita sección aquí, a esta me gustó esta sección, está bien acomodadita siempre lo que está acomodadita siempre queda muy bien, mucho muy bien y se ve espectacular, bonito, se ve chulo miren, aquí tiene otra sección es como un con su mesita de centro, esas es como las que usamos para comer aquí ¿me entienden? bueno, aquí es una de venta he estado mirando en el facebook que dice que venden estas cuatro o seis cada uno no, seis de estas por cuatro dólares bueno, esto es todo por este video pero todavía falta mostrarles para el próximo video lo que ella me obsequió y también los trasplantes de lo que ella me obsequió así que no se vayan a perder el próximo video, ok? y realmente la pasamos muy bien muchas gracias Araceli por abrindo las puertas de tu casa por este tiempo tan bonito que pasamos en compañía tuya y de tu hijo la pasamos muy bien de verdad que nos divertimos nos hacía falta salir bueno, en lo personal a mí me hacía falta salir y pues no viajé tanto pero sí fue un poquito retirado pero lo soporté bien pude estar bien regresé bien así que realmente la pasé la pasé muy muy bien así que muchas gracias por fin te conocí en persona y eres una persona súper súper linda muchas muchas gracias de verdad de parte mía y de mi esposo porque mi esposo también quedó muy contento este se divirtió él estaba muy a gusto debajo de ese árbol de ese pino la verdad que estábamos muy a gusto nomás que nos apretó el lambrecita bueno muchas gracias de nuevo por invitarnos a tu casa y por pasar un tiempo con nosotros y permitirnos grabar tu jardín y estar ahí muchas muchas gracias de verdad y pues espero y que se pueda volver a repetir y también que tú un día puedas venir a mi jardín espero que eso se haga realidad bueno bendiciones a todos y muchas gracias por acompañarme en este pequeño viajecito que hicimos y que Dios me los bendiga adiós que nos pierden